muchísimas gracias por la donación de estas ropitas quiero dar las gracias a mano a mano a las voluntarias que han hecho lo posible para que yo tenga esto sin conocerme me están ayudando están ayudando a mi bebé que van a hacer de aquí a dos meses todavía no sé si va a ser varón o mujer porque las ecografías cuestan y yo no he podido realizarme ninguna ecografía por ese motivo así que la hermana me ha traído estos que son blanquitos y agradezco mucho 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 porque esto le va a ayudar a mi bebé a estar abrigado en el frío muchísimas gracias a mano a mano a las voluntarias principalmente que han donado esto para mí muchas gracias que dios les bendiga y les multiplique todo gracias gracias gracias